Amigos, y seguimos transmitiendo aquí en Dame de Ambo para todos ustedes. Y algo increíble es que estoy con Las Villa en este momento. ¿Qué tal el aplauso mexicano? No puede faltar ni siquiera ahorita cuando estaban viendo el partido de fútbol en México-Argentina. Las Villa vinieron a poner el ambiente aquí en Dame de Ambo, chicas. ¿Cómo la recibió México? A ver, platíquenme. Increíble, con una calidez que yo digo, no sé qué tiene la gente de México, pero es especialmente cálida, te lo juro. Y en Colombia somos cálidos, pero acá no entiendo a la gente qué tiene en la sangre, literal. Increíble, ¿no? Oye, pero no tanto como su canción, Hello, Hello, acá, Hello, Hello, Hola, ¿qué onda con esa canción? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con esta canción? Esta colaboración, a ver, platícanos de dónde viene. ¿La colaboración con qué? Hello, Hello, Hola. Con MC Dao, Garregandú, ¿qué onda? Esa colaboración, la verdad, fue una de las experiencias más chieras que hemos podido tener. O sea, somos amantes de las culturas y poder como fusionarnos con esta cultura de la India, con el Punjabi, fue algo increíble. Conocimos a MC Dao en el rodaje del video en Bogotá y la verdad fue hermoso, es una canción que amamos. Amamos la mezcla de culturas y podemos, o sea, queremos poder seguir haciendo más de eso. Hello, Hello, Hola. Hola. Escúchale en todas las plataformas digitales, es una canción increíble. Pero fíjense que yo cada video que veo de ustedes, cada canción que escucho, se nota la calidez, se ve el esfuerzo, se ve todo el proceso que hay detrás. Por ejemplo, me aventé un video con Wisin y Kebo, el Tracata, ¿qué onda con esta canción? O sea, ustedes se preparan como hermanas, así, dicen, a ver, vamos a escribir entre las dos. ¿Qué onda? ¿Se ponen a escribir? ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Qué pasa aquí? Mira, somos muy colaborativas en el trabajo, nos gusta mucho sentarnos con productores porque nosotras no producimos. Claro. Así que eso nos enriquece demasiado y escribimos nuestra música, pero como somos opuestos, nos complementamos. Lucía es mucho más melódica, mucho más lírica, yo soy mucho más como el rapsito, tú sabes, el flowcito, la jabrosura. Entonces, vamos construyendo las canciones y la verdad nos gusta mucho trabajar con compositores y productores que nos aporten. Oye, a ver, platicamos, son hermanas y, o sea, viajan todo el tiempo, están juntas, es padrísimo. Yo creo estar con tu familia, porque ahí ves como artistas que se sienten mal de que su familia no la ven, pero ustedes se la pasan bien, lo disfrutan entre hermanas, hay peleas, ¿cómo es? Mira, somos hermanas mellizas, uno, en algunos países los conocen como gemelos, no sé, y yo creo que es la bendición más grande que tenemos. Hablábamos con Laura antes de entrar al escenario, viendo a Carmen de León, que duro hacer eso solo, ¿sabes? Que duro tener que enfrentarse a vuelos, a aeropuertos, conciertos, shows, esto, solas. O sea, no más, Laura puede ahorita estar marica respirando mientras yo respondo esta pregunta y creo que esa compañía es lo más valioso que tenemos y yo creo que es lo que más agradecemos poder hacer esto juntas, porque juntas no da tanto miedo, juntas es más fácil, juntas es más rico. Hay más confianza, me imagino, para hacer todo. Chicas, vamos a activarnos un poquito con unas preguntas aquí que se llama la ruleta holic, ¿ok? Ustedes la van a girar, la van a girar y de acuerdo al color que salga es la pregunta que yo les voy a hacer. Ok, perfecto. Comencemos contigo, venga. Muy bien, muy bien, chicas. Salió, ok, otra, otra porque salió color rojo. Vamos con la siguiente. Amarillo. Amarillo. Amarillo, pregunta es random. Ok. A ver, voy contigo. ¿A cuál de tus amigos llamarías para sacarte de la cárcel? O sea, estás en la cárcel, estás hundida. ¿Quién es la persona en la que confías para que te saquen? Creo que llamaría a Daniela Calle, porque creo que esa mujer no me dejaría quedarme en la calle. Buscaría a un abogado, se pelearía, haría lo que fuera necesario porque tiene un temple muy fuerte para sacarme de la cárcel. Yo también la llamaría a ella. Un saludo desde Dame de Mo, gracias por siempre mostrar el apoyo. Ahora gírala para la pregunta para acá. Venga, muy bien. Saludos a toda la gente de Facebook. Compartan, compartan. Ok. No, otra vez a ti. ¿Otra vez? Venga. Verde. Tóxica, pregunta tóxica. Muy bien. La tóxica, la tóxica. Vamos a ti. Completa la frase. Mi ex nunca sabrá qué. Uy, eso está fuerte. Pensaba en otro cuando estaba con él. No puede ser posible. Oye, ¿qué tenía esa otra persona que te hacía pensar en él? Todo. Todo lo que le faltaba, el baboso ese. Hay odio, hay odio. Oigan, a ver, platíqueme. ¿Qué tiene que tener un chavo, un vato para que las invite a salir el día de hoy? No sé, terminando el flow. Uy, ¿sabes? Para mí la inteligencia. A mí me enamora mucho la inteligencia de un hombre como me enloquece, un hombre inteligente. Eso me encanta a mí. ¿Y para ti? Suerte. Tienes que tener suerte. ¿Que tengas suerte? Sí. Ok, ah, ok, perfecto. Chicos, ahí lo tienen. Compartan este video. Chicas, se viene algo nuevo para toda la gente. Bueno, pues sí, la verdad, el año se acaba. Feliz Navidad. Y el año que comienza viene con regalo nuevo y es álbum, por primera vez de Las Villa, nuestro primer álbum de estudio, al cual le hemos metido todo el corazón, el alma, la vida, el sombrero. Y que viene con cosas muy cool, con colaboraciones, incluso una colaboración mexicana. Así que nada, muy contentas. Las Villa, aquí en Dameda, un aplauso por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video